Primero te dicen que todo será gratis, te convencen de que los hospitales, los servicios públicos como el agua y la electricidad serán gratuitos, también las escuelas, las universidades, el transporte y hasta la comida, te llena la cabeza y el corazón de ideales, esperanza, prometen devolver la grandeza a tu país, hablan de amor entre hermanos, de comunidad, después se inventan enemigos para manipularte, engañar al pueblo y darles algo que odiar, eso los hace ver como los buenos, pero en realidad lo único que buscan es tener control de todo, son expertos repartiendo culpas entre el capitalismo, el sistema actual, el presidente en turno u otros que estuvieron en el poder años atrás, se presentan como los salvadores, la esperanza que el país necesita para salir de la miseria, pero ellos viven tal como esos funcionarios corruptos que tanto detestan, Una vez que ocupen la silla presidencial, te van a decir que tu hermano, tu padre, tu hijo o tu madre son tus enemigos y se niegan a apoyar sus retorcidos ideales, dirán que los nuevos enemigos están en tu propia casa, rompiendo familias, dividiendo y asesinando sueños, acabarán con las empresas privadas, ahuyentando la inversión, acabando con la economía, dejando solo pobreza a su paso, expropiando todo, haciéndolo del pueblo o del estado, pero ese estado del que hablan son ellos, se convertirán en dueños de todo, vivirán como reyes, mientras el pueblo muere de hambre, verás a tus hijos sufriendo, sin educación, sin comida, sin futuro, A tus hermanos sin trabajo, sin esperanza, llegarán las hambrunas, las cacerías políticas y la ruina total, no lo olvides, primero te prometen y luego te prohíben, nada es gratis en este mundo, esos privilegios, como les llaman, saldrán directamente de tus bolsillos en forma de impuestos, El siguiente paso, será reducir los sueldos y así, tú mismo pagarás los servicios que son tu derecho, te lo aseguro, no necesitan las armas, ni las amenazas para que sus discípulos se rindan y crean en todo esto, el pueblo mismo entregará las llaves de sus casas, los papeles de sus negocios, su patrimonio, todo aquello por lo que han luchado y trabajado toda su vida, sus pertenencias y junto con ellas, su esencia, su alma Hoy vemos a Venezuela, hogar de un gran libertador, cuna de guerreros y grandes héroes en la miseria, libraste grandes batallas, pero ahora las luchas son entre hermanos por un pedazo de pan y un poco de agua para poder sobrevivir, son el primer productor de petróleo del mundo, Pero aún así, tienen que hacer filas de kilómetros para entrar a un supermercado a comprar hasta lo más básico, viven con temor a morir en una manifestación, están desesperados porque sus voces no son escuchadas, porque su presidente, embriagado por el poder y supuestamente actuando en nombre del pueblo, ha llevado a su gente a la miseria, eso es Venezuela hoy, Un lugar donde la libertad se quedó dormida y los sueños de su gente tan rotos como los ropajes que visten, yo no veo el poder del pueblo en ninguna parte, solo veo un pueblo cansado y hambriento, con ganas de salir adelante, pero sin poder lograrlo Y por otra parte veo líderes de izquierda que viven como ricos, comen como reyes y viven como emperadores, pero se dan golpes de pecho en cada discurso, y yo no quiero eso para mi gente Que nadie te engañe, los gobiernos socialistas no quieren ver al pueblo crecer, buscan lo que cualquier otro tirano con hambre, riqueza y poder, quieren todos los beneficios a costa de quienes como tú, creen en el cambio Lo peor es que ese cambio que tanto anhelas llegará, pero no de la manera en que esperas, porque el problema no son solo esas mafias del poder, sino quienes inventan sus propios partidos y se autoproclaman líderes con tal de obtenerlo Si hay algo que debemos aprender, es a trabajar duro, no dejes que las mentiras de esos que se creen la esperanza y la salvación, lleguen a tu mente Trabaja por ti, para ti y para tu familia, protege tu patrimonio y no permitas que el socialismo te lo quite Piensa bien antes de tomar una decisión y no veas enemigos donde no los hay No te conformes con lo que hay No te dejes llevar por la corriente de corrupción y odio Demuestra que no eres igual que los demás y encontrarás el verdadero cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!